Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfayos Pino Hortado. Son las 2 y 52 minutos de la tarde de este domingo 10 de septiembre de 2003 y hay un incendio allá por el lado entre la Sultana y el barrio Alberto Lleras Camargo. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental fuera de ese incendio, el cable está operando normalmente, energía normal, acuto normal, una temperatura de 29 grados centígrados. Hoy domingo 10 de septiembre de 2003 hay un incendio allá por entre la Sultana y el barrio Alberto Lleras Camargo. Ahí pasan las cabinas del cable aéreo de siluete normalmente, energía normal, acuto normal, alcantarado normal. Hoy domingo 10 de septiembre de 2023 se siguen dando los torneos de fútbol de Arlesis, el torneo juvenil, el torneo de Pachito y el torneo de la Liga China del Calvo. Este domingo 10 de septiembre de 2023. Desde la barrio de Siloé, Cali, Colombia, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, el torneo espinotado que insistimos nos dice que no hay ninguna novedad, quebradas en su causa natural, el río Cañaralúo igual, acuto alcantarillado y energía normal en el territorio. Este es Siloé, 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 Siloé en el Facebook con este incendio que se presenta a estas horas de la tarde de hoy 10 de septiembre de 2023. Desde el techo del Museo Popular de Siloé, este fue el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, el torneo espinotado, para hoy 10 de septiembre de 2023. ¡Gracias!